Los 90. Los buenos tiempos. La verdad es que una de las buenas cosas que tenía los 90, como no, eran las pelis de Goku. Y yo, como tantos otros, nos sacíamos de estas pelis a través de joyconsolas que la acababan trayendo en VHS. Y recuerdo, sin duda, que en uno de estos VHS de joyconsolas venía un anuncio bastante curioso. Un anuncio sobre uno de los juegos de Sega Saturn. Fighters Megamix. Sin duda, un juegazo. Y que muchos recordaremos gracias a este anuncio, cuya frase todavía queda guardada en nuestras memorias. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Sin duda, este Fighters Megamix era un juego impresionante. Los ojos de muchos se nos quedaron totalmente ojitláticos al ver un juego de lucha con buenos gráficos y que además combinaba muchísimos de los mejores personajes de Sega. Una cosa que nos llamó mucho la atención fue ver a la chica del Virtua Cop contra Akira de Virtua Fighter o contra el malo de Fighting Vipers. Además, la música del juego, a pesar de ser reciclada de otros juegos de Sega, era bastante, bastante buena y llamaba mucho la atención. En concreto, cogieron una muy buena canción para este anuncio. Así que es hora de hablar de verdad sobre el juego que nos ocupa. El juego era una combinación entre Fighting Vipers, un nuevo juego de lucha 3D que Sega había sacado recientemente para Saturn y que era una nueva franquicia, y por otra parte, Virtua Fighter 2, la nueva entrega de la popular saga de lucha 3D de Sega que ya había sacado previamente incluso en 32X, siendo esta una de las mejores versiones. Así que finalmente llegamos a Fighters Megamix, un juego de lucha que no solo iba a combinar los personajes de estas dos franquicias, sino que además iba a acoger muchos otros de otras franquicias de Sega. En general, la jugabilidad del juego está muy bien. Tienes un control muy Sega con tres botones que normalmente vas a utilizar, pero combinados a su vez con el mando de la Sega Saturn, que ya de por sí ofrecía seis botones. Y lo cual estaba muy bien para jugar a juegos como Street Fighter. Incluso a día de hoy es un mando muy recomendable para jugar a este tipo de juegos. Pero además estaba muy bien compensado e incluso ofrecía una clara diferencia entre los personajes que eran de Fighting Vipers, los cuales seguían ofreciendo su sistema de armaduras que se iban rompiendo, y los de Virtu Fighter, que eran todavía mucho más técnicos. Esto es sensacional. Claro, vamos, tiene la mayoría de personajes que muchos hubiéramos suspirado por la época, una época donde los juegos de lucha eran como Street Fighter V, es decir, que te traían 15, 16 personajes, y este traía una cantidad mucho más grande. Entonces, sin duda, cabe recordar este juego con nostalgia porque hubiera estado muy bien, ya no solo de por sí un Fighting Vipers 3, sino que un Fighting Vipers 3 nos hubiera acabado trayendo un Fighters Mega Mix 2. Pero, en vistas de que no hay en el horizonte ni siquiera un Virtua Fighter 6, esta es una posibilidad de lo más remota. Así que hagamos un llamamiento, amigos. Ya no solo que pongamos de nuevo de moda el Fighting Vipers, no solo es que pongamos de nuevo de moda la lucha, que ya va siendo hora de que sea uno de los géneros predilectos, sino en sí, vamos a ver si le ponemos un poco las pilas a SEGA, que deje de hacer tantas máquinas pachinko, que deje de recaudar tanto dinero a fuerza de ludópatas, sino que se aprovechen de nuestra condición de jugones de videojuegos y consigamos tarde o temprano hacer un Fighting Vipers 2. ¡Gracias!